Repetimos, Rincón Azul, Magalí, La Princesa Barrio, Deites, David Amir, Salto, Rincón Rojo, Priscila, La Escorpiona Guerrero, de Lyon, Paysandú, King Boxing a Mateo, 3 rounds de 2 minutos por 1 de descanso. Segunda de afuera, empieza el primer round, empieza atacando Priscila, lo separa el árbitro, sigue el combate. Muy agresiva Magalí, con buenas combinaciones. Sigue atacando Magalí. Se ve cansada Priscila. Y Magalí insiste. Entra con buenas combinaciones. Se ve muy cansada de las dos, ya en el primer round. Pide tiempo. Hace una cuenta regresiva. Se ve que no se siente bien Priscila. Y vamos al segundo round. Se retira la peleadora. Y le dan por terminada. Ganada Magalí. Magalí Leites, de Vilamar Salto. Gana. Nuestra ganadora, la de la Escuela Villamil. Barraca Daimán abrió sus puertas en Brasil 1248 y tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador, basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán. Con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. Bienvenidos a Chevrolet Salto. Hoy le voy a presentar el Onix Joy, partida limitada por 13.990 dólares, que lo puede hacer financiado a través del banco HSBC, 100% financiado. El nuevo Onix Joy cuenta con un motor de 4 cilindros de 1000 centímetros cúbicos, caja de 6 velocidades, doble airbag y ABS, radio con MP3 y Bluetooth, aire acondicionado, vidrios eléctricos delanteros y dirección electro asistida. Bueno, me estoy despidiendo. Los esperamos en la Avenida Valle y Blandengues, 2210, con teléfono de contacto 473-355-97. Cuando vas a buscar una lata de Schneider, también tenés que agarrar para tus amigos. Y así nacen los lanzadores de Schneider. Para Bigote, para Lucho, para Santi. ¿Y usted cómo se llama, princesa? Schneider es una cerveza que se hace con el tiempo justo. Y llega a vos cuando tiene que llegar. Schneider. Más sabor, más cerveza. En verano, las mañanas de la Siglo suenan más fuerte. Para arrancar el día, Number One Hits. A las 8, Pablo Silva con Power. Al mediodía, con Estación Central. En verano, la Siglo y vos, siempre juntos. ¡Suscríbete al canal! Segundos afuera Segundos afuera El juez le está dando la indicación de previa Primer round Primer round Segundos afuera Saludan Matías Romero Entra con una buena low Seguidilla De 2-3 Matías Romero va al ataque ¡Gracias! ¡Gracias! Entra con una buena low De Matías Sigue con una miden Low interna Ahora ataque el uruguayo Pero acorta la distancia bien Matías Buena el high kick de Matías Sigue atacando el argentino Una low del uruguayo Sigue atacando el argentino Con combinaciones y low Muy agresivo a la hora de atacar Otro low potente Golpe bajo De la argentina hacia el uruguayo Final Final del primer round Otro low potente Coincirada Segundos afuera. Segundos afuera. Segundos afuera comienza el segundo round. El argentino ataca agresivamente. Con buenas combinaciones. Muy agresivo el argentino. El uruguayo se ha quedado mucho. Otro golpe bajo. Punto abajo para el argentino. Que todavía no es válido. Pero bueno. Sigue la lucha. Otro low del argentino. Otro low de Sevilla. High kick. Ahí va el uruguayo el ataque. Con el 1-2. Low interna. La lucha interna. Se acomoda los tigales el argentino. Sangra un poco la nariz del uruguayo. Seguimos el combate. Sigue yendo el argentino de frente. Muy agresivo. Muy agresivo. Muchas low. Muchas miden. El uruguayo. El argentino fue con patada abajo. De vuelta. Se está recuperando el uruguayo. Repetimos. Ahí vemos claro. La patada abajo. Seguimos el combate. Buen giro de talón para el argentino. Final. Final del segundo round. Final del segundo round. La patada. Nowla. Passada otra. La patada. La patada. Seguimos. Levantado. Una patada. Asegurita. Elыт. Ac нет. El económico. Hasta ahora va ganando la Argentina Claramente Matías Romero llegando a Argentina Vamos a ver si remonta Diego Silva Segundos afuera Segundos afuera Último round El argentino va Atacando como siempre Como hizo en los dos últimos rounds Muy agresivo Atacan con low Muy potente, low interna Frontal Ataca el uruguayo Se cruzan un poquito Ataque con 3-2 El argentino Seguilla con low Muy decidido Ya cansado La gente le pide A Diego que ataque Quedan 30 segundos El último round Sigue atacando el argentino Muy buena combinación de manos Termina el tercer round Creo que claramente se ve Que ganó el argentino Los tres rounds Vamos a ver el fallo De los jueces Vamos a pasar Vamos a pasar a las repeticiones Vemos Buenas combinaciones El argentino Muy decidido Creo que ganó claramente Vamos a pasar a las repeticiones Esperamos Esperamos el fallo De los jueces Ahí vemos en pantalla Bueno Tenemos un ganador Rincón rojo Como dijimos Ganador el argentino Matías Romero Zizandú Argentina Argentina Un aplauso Barraca Daimán Barraca Daimán Abrió sus puertas En Brasil 1248 Y tiene para ti Todos los materiales Y el equipamiento Necesario para construir Reparar Equipar Y decorar tu hogar A través de un servicio Innovador Basado en una atención Rápida y personalizada Barraca Daimán Con estacionamiento propio E imperdibles ofertas De la semana Aprovechalas En verano Las noches de la siglo Suenan más fuerte A las 19 Sergio Hornos Con Te acordás A las 21 La marca Y a la media noche Summer Hills En verano La siglo y vos Siempre juntos Bienvenidos a Chevrolet Salto Hoy les voy a presentar El Onyx Joy Partida limitada Por 13.990 dólares Que lo puede hacer financiado A través del banco HSBC 100% financiado El nuevo Onyx Joy Cuenta con un motor De 4 cilindros De 1000 centímetros cúbicos Caja de 6 velocidades Doble airbag Y ABS Radio con MP3 Y Bluetooth Aire acondicionado Vidrios eléctricos delanteros Y dirección electro asistida Bueno me estoy despidiendo Los esperamos en la avenida Valle Y Blandengues 2210 Con teléfono de contacto 473 355 97 Segundos afuera Segundos afuera Comienza el primer round La Uruguaya Va muy agresiva Va con muchas Combinaciones Se cruzan las dos Un juego de miden Para los dos Buen giro Buen giro de puño Muy buena Uruguaya Con buenas combinaciones Va al frente Atacando Buen giro de puño Bien Buen giro de puño Se cruzan ambas. Buen jab. Entra un buen jab. Buena frontal. Sigue atacando a Uruguaya. Paran un minuto para acomodar los guantes. Sigue la pelea. Ataca a la Argentina. Termina el primer round. Final. Buen round para la Uruguaya. Ya la Argentina está bastante cansada. Ambas. Este round. Es ganada para la Uruguaya. Segundo afuera. Comenzamos con el segundo round. Con buen cruce para las ambas. Sentando con todo. Cayó la Uruguaya. Fue más de un empujón. Está furiosa la Argentina. Muy agresiva la Argentina. Se ve que le dijeron algo en el rincón. Que no le gustó. Sigue en round. Se queja la Uruguaya por un golpe en la nuca. Pero es porque ha bajado la cabeza. Me parece que la Uruguaya no quiere más. Recibió un derechazo la Argentina. Por parte de la Uruguaya. Que la dejó tirada en el piso. Sigue la pelea. Sin conteo. Muy buena la pelea. Entretenida. Ya cansada. Se están tirando con todo a las chicas. Buena combinación de la Uruguaya. Que se quedó la Argentina. Sigue las combinaciones. Se está quedando la Argentina. La separan. Me parece que no quiere más. Cayó la Uruguaya. Termina el segundo round. Termina el segundo round. Buena pelea para ambas. Espero que se dé vuelta la tortilla. Este round es para la Argentina. Vamos a ver qué pasa en el tercer round. Vamos a ver qué pasa. Segundos afuera Segundos afuera Último round Una pelea bastante entretenida Último round Golpe bajo De la Argentina hacia la Uruguaya Le contea Buena repetición Seguimos Buen cruce para ambas Muy buena pelea Ataca la Uruguaya Combinaciones Está entrando a esa derecha Como les está entrando a esa derecha La Uruguaya hacia la Argentina Ambas muy cansadas ya Se están dando El público muy entretenido El público muy entretenido Final de la pelea Final de la pelea El aplauso de la tribuna Para ambas competidoras Que hicieron una buena pelea Inboxing a Mateo Tres rounds de dos minutos por uno Descanso El rincón azul Katy Laturka Araya de Vilamir Uruguay Versus Karen Escobar de Chihandú Argentina Ahí vienen los mejores golpes La Uruguaya Golpe muy bueno Conectado Bueno Giro de revés Para la Uruguaya Muy buena pelea Para ambas Esa high Que entró en la cara Muy buena Ahí está trabajando la Uruguaya Abajo Muy buenas combinaciones Y ahora esperamos el fallo del jurado Tenemos una ganadora Por dos a un A uno Rincón azul Katy Laturka Araya Vilamir Bueno Decisión unánime Ganó El rincón azul Katy Laturka Araya De Vilamir Uruguay Un aplauso fuerte Para las chicas Para mí fue un empate Pero gana la localía Muy buena pelea Para ambas Igual En verano Las mañanas De la siglo Suenan más fuerte Para arrancar el día Number One Hits A las 8 Pablo Silva Con Power Al mediodía Con Estación Central El Verano La siglo Y Vos Siempre Juntos Barraca Daimán Abrió sus puertas En Brasil 1248 Y tiene para ti Todos los materiales Y el equipamiento Necesario para construir Reparar Equipar Y decorar tu hogar A través de un servicio Innovador Basado en una atención Rápida y personalizada Barraca Daimán Con estacionamiento propio E imperdibles ofertas De la semana Aprovechalas ¡Gracias! ! S Cuando vas a buscar una lata de Schneider También tenés que agarrar para tus amigos Y así nacen los lanzadores de Schneider Para Bibote Para Lucho Para Santi ¿Y usted cómo se llama? ¿Princesa? Schneider es una cerveza que se hace con el tiempo justo Y llega a vos cuando tiene que llegar Schneider Más sabor, más cerveza Segundos afuera Segundos afuera Últimas instrucciones del árbitro El señor Juan José Brito Señoras y señores Campana Primer round Empezó el primer round Rincón azul rosa Rincón rojo Ferreira 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 recupera Tana montada Rosa Rincón rojo Tana montada Rincón rojo Rincón rojo Rincón rojo Rincón rojo Tenemos al lado mío A Guillermo Tese Que va a relatar Las peleas de MMA La pelea se está haciendo arriba Ahí Rosa le entró Una guillotina A Ferreira Lo tiene Vamos a ver si se termina No entró bien Se terminó la pelea Ganado Rosa Ganado Rosa Por Guillotina En el primer round Rosa de Vilamir Salto Señoras y señores Primer combate Primer guerra de esta noche Tenemos un ganador Señoras y señores El guerrero Rosa Hoy con Rosa Ganador Por la modalidad En el primer round Faltando solamente segundo Para terminar El primer round Fuerte el aplauso también Para los 12 guerreros Que abrieron El fuego en la jaula Aquí en Círculo Esportivo En esta noche De Valdejana Ya se preparan Lautaro Goku Costa Versus Valdejana Vamos a ver la repetición Luego Se viene Aaron Fernández Versus Brian Muriano Ahí Vemos Como le entró La guillotina Buena posición Para la guillotina Ganador Rosas De Vilamir Salto Rincón Azul Cuando vas a buscar Una lata de Schneider También tenés que agarrar Para tus amigos Y así nacen Los lanzadores de Schneider Para Bibote Para Lucho Para Santi ¿Y usted cómo se llama? Princesa Schneider es una cerveza Que se hace con el tiempo justo Y llega a vos Cuando tiene que llegar Schneider Más sabor Más cerveza Barraca Daimán Abrió sus puertas En Brasil 1248 Y tiene para ti Todos los materiales Y el equipamiento Necesario para construir Reparar Equipar Y decorar tu hogar A través de un servicio Innovador Basado en una atención Rápida y personalizada Barraca Daimán Con estacionamiento propio E imperdibles ofertas De la semana Aprovechalas Descubes Junte a la educación Aprovechalas 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 ¡Vamos! A llamar a quien defiende los colores del Dos Santos Team Argentina, señoras y señores, Tomás El Apu Maidana. Está entrando a la jaula Tomás El Apu Maidana, Dos Santos Team de Argentina. Este es una pelea de MMA semiprofesional. Se saludan ambos competidores. Buen gesto. Arranca el primer round. Va Goku al ataque. El Apu quiere entrar en la guisotina pero no entra bien. Recupera la media guardia Goku pero con la guisotina de Apu. A ver si pueden montar y salir de la guisotina. Fuera de peligro. Sigue la pelea. Buen cruce ambos. Es muy largo el Apu. Se le va a ser difícil entrar a Goku. Buen al lado interno de Goku. Buen cruce para Goku. El Uruguayo. Una high de parte del Apu. Buen derechazo de Goku. Un superman de Apu. Van a la reja. Toma una pierna a Goku. Buen cruce. Entra la guisotina Apu de vuelta. Pero no logra meterla del todo bien. Entra la guisotina. Entra la guisotina. Entra la guisotina. Una montada. A ver si puede entrar. El Mata León. Entro, pero no se si entró bien. Termina el primer round. No. No pudo meter bien el Mata León. Goku. Buena pelea. Para ambos. Acá al lado mío. Tenemos a Guillermo Tese. Uno de los mejores. Un tenor de MMA de Entre Ríos. Me está corrigiendo algunas cosas acá. Segundos afuera. Segundos afuera. Se viene el segundo round. Campana. Segundo. Empezamos. Empieza atacando Apu con un shot. Seguro. Goku con. Uno, dos. Se queja Apu de. Golpe bajo. Vamos a ver si tenemos una repetición. Apenas, pero fue golpe bajo. Seguimos. Tira el 1-2. Goku. No llega. Tira una frontal Apu. Tiene que aprovechar. El argentino con el alcance que tiene. Y Goku lo invita a pelear. Una pelea internacional. Van al cruce los dos. Recordamos que son tres rounds de tres minutos por uno de descanso. Tira el 1-2. Tira el 1-2. Sigue atacando Apu. Sigue entrando el 1-2. De Maidana. Hacia Goku. Apu. Una frontal. Logo interna. Hacia Apu. Hacia Apu. Otra la miguel. Buen golpe de Apu. Hacia Apu. Buen recto. Se están divirtiendo los chicos. Se invitan a pelear ambos. Vamos. Final. Final del segundo round. Se saludan ambos competidores. Buena pelea. ¡Oh, al verbo! ¡Segundos afuera! ¡Segundos afuera! ¡Tercer y último round! Se saluda a ambos competidores, buen gesto para ambos, seguimos en el combate Ataca Apu con 1-2 Responde Goku Bloquea la low Goku Un tropezón de Goku, se levanta y sigue empeñando Le entró el 1-2 A Goku Ambos competidores, se están divirtiendo El pulgo enloquece Luego interna para Goku Sigue atacando Buenas combinaciones Apu ataca, Goku lo frena con un jab Se siguen midiendo los chicos Ambos se respetan bastante Quedan 30 segundos de combate Buen a low Buen a low Pasó goku Mauro Evil Tiene montado el apu a goku no está en una buena posición el uruguayo una lástima ahí entró una pierna, pudo zafar termina excelente pelea para ambos muy buena pelea excelente, excelente pelea así creo que se tiene que hacer, divertirse adentro de la jaula vemos la repetición buen aplausos vemos la repetición de los cruces, ahí tuvo, se cayó, se quedó sin estabilidad y cayó de atrás le jugó en contra los últimos minutos a goku pero ambos hicieron una buena pelea vamos a ver el fallo del jurado vamos a ver lo que dice un aplauso para los competidores ganador ganador un pan azul lautaro goku acosta y el pan azul que ha sido inmediata que ha sido un grande y el pan azul y el pan azul y el pan azul y el pan azul es igual que ha sido un gran y el pan azul ¿Y usted cómo se llama, princesa? Schneider es una cerveza que se hace con el tiempo justo. Y llega a vos cuando tiene que llegar. Schneider. Más sabor, más cerveza. En verano, las tardes del siglo suenan más fuerte. A las 12, Víctor Hugo Solís. A las 15, Malos pensamientos. A las 19, Los clásicos con Sergio Hornos. En verano, las siglo y vos, siempre juntos. Barraca Daimán. Abrió sus puertas en Brasil 1248. Y tiene para ti, todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador, basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán. Con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. Va a entrar en la jaula, Aaron, el espartano Fernández de Binamir Salto. Y en el rincón rojo, esperamos por Brian, el ninja Buriano, de Lope, Faitean Paisandú. Segundo hacia afuera. Esquina azul, Aaron, el espartano Fernández de Binamir Salto. Rincón rojo. Brian, el ninja Buriano, de Lope, Faitean Paisandú. Pelea de MMA, test round de tres minutos por uno de descanso. Comienza el primer round. Les saludo a ambos competidores. Buen low de Buriano hacia Fernández. El ninja versus el espartano. Sigue atacando con low al ninja. Sigue el ataque. El ninja. Tiene el afrón, el espartano. Sigue atacando el ninja con low. Tiene un volado de izquierda. El ninja. Ataca abajo. Hace un subplay el ninja. Tiene un volado de izquierda. Quedó debajo el espartano. Se te ha prohibido pegarle en la nuca. Ahí consigue meter Mata León y se termina la pelea. Ganador, esquina azul, esquina roja. Brian, el ninja Buriano. De Lope, Faitean Paisandú. Ganador por una Mata León. En el primer round. Señoras y señores, fue una batalla bárbara. Fuertes aplausos para el ganador, Brian, el ninja Buriano. Del Lope, Faitean Paisandú. Ahí vemos la repetición. Cómo entró el Mata León. Ganador por una Mata León en el primer round. Ya se viene el próximo combate también. Y por supuesto buscando los combates principales. En instantes nada más. Ahora lo que se viene es el Rodrigo del Piscinio Márquez. Cuando vas a buscar una lata de Schneider, también tenés que agarrar para tus amigos. Y así nacen los lanzadores de Schneider. Para Bibote. Para Lucho. Para Santi. ¿Y usted cómo se llama, princesa? Schneider es una cerveza que se hace con el tiempo justo. Y llega a vos cuando tiene que llegar. Schneider. Más sabor. Más cerveza. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca. De tu casa. O de tu empresa. O de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto. Porque siempre somos tu estación. Turigal. Con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. Matías El Chino Luque. DST Argentino. Los Santos team argentina. Los Santos team argentina. Amos competidores ya en la jaula. Rincón azul. Rodrigo El Misil Márquez. Rodrigo El Misil Márquez de Avila Mir. Uruguay. Y con rojo. Matías El Chino Luque de Dos Santos team argentina. Una pelea internacional de MMA. Terram de 3 minutos por 1 de descanso. Pelea semi profesional. Segundos afuera. Segundos afuera. Luchadores. Primero round. El chino cae en la guardia. Una montada. Y castiga al misil. La posición de arriba. El chino. Tiene para su una palanca. A ver si. No la hace. No se deciden si vale o no. Sigue de pie la pelea. El chino está castigando al misil. Creo que se va a terminar. Acomodan los tibiales. Sigue la lucha. Muestra la pierna. El misil. Mete una frontal. Otra vez en la misma posición de hoy. Ahí lo monta. Entra la guardia. Castiga al chino al misil. Sigue castigando. Y para en la pelea. Tapea el misil. Ganador. Por nocau. Matías. Es el chino luque. De dos santos. Tiam. Damas y caballeros. Ahora oremos al centro de la jaula. Ganador. Matías. El chino luque. De la república argentina. Cuando vas a buscar una lata de Schneider. También tenés que agarrar para tus amigos. Y así nacen los lanzadores de Schneider. Para Bigote. Para Lucho. Para Santi. Y usted cómo se llama, princesa? Schneider es una cerveza que se hace con el tiempo justo. Y llega a vos cuando tiene que llegar. Schneider. Más sabor. Más cerveza. Lanzame Schneider. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca. De tu casa. O de tu empresa. O de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto. Porque siempre somos tu estación. Turigal. Sociedad Anónima. Avenida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41310. Distribuidor en salto de Lubrax. Barraca Daimán. Abrió sus puertas en Brasil 1248. Y tiene para ti. Todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador. Basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán. Con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. Seguimos. La pelea número 12. Rincón azul. El látigo Sosa de Vilamir. Rincón rojo. Robinson. El Tigre Santana. De López. Fagtean Paisandú. Pelea preliminar de MMA. Test round de 3 minutos por 1 de descanso. Ya ambos competidores en la jaula. Seguimos afuera. Segundos afuera. Comienza el primer round. Saludan ambos competidores. El látigo Castillo con su flow. Buen cruce. Ahí. El látigo entró en la guillotina. Así puede. Si entra. Se escapó. Sigue en la montada. Sigue intentando. El látigo. Sigue la pelea de pie. Entró una mano. Al Tigre. Quedó sentido. Pero sigue. Y ganó una mata a León. Se le dio vuelta a la tortilla. Y se terminó la pelea. Increíble. Increíble. Gracias. 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 Damas. Damas y caballeros. Damas y caballeros. Fuertes aplausos para el ganador. Por su visión con una mata a León. Damas y caballeros. Fuertes aplausos para Robinson Santana de López Faitán Paysandú. Manador por su visión mata a León. Robinson el Tigre Santana de López Faitán Paysandú. Vemos la repetición ahora. Cuando entró el jab. Y se dio vuelta. El combate. Cuando vas a buscar una lata de Schneider. También tenés que agarrar para tus amigos. Y así nacen los lanzadores de Schneider. Para Bibote. Para Lucho. Para Santi. ¿Y usted cómo se llama, princesa? Schneider es una cerveza que se hace con el tiempo justo. Y llega a vos cuando tiene que llegar. Schneider. Más sabor. Más cerveza. Lanzón es Schneider. En verano. Las tardes de la siglo suenan más fuerte. A las 12. Víctor Hugo Solís. A las 15. Malos pensamientos. A las 19. Los clásicos. Con Sergio Hornos. En verano. La siglo y vos. Siempre juntos. Barraca Daimán. Abrió sus puertas en Brasil 1248. Y tiene para ti. Todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador. Basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán. Con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. Ya ambos competidores dentro de la jaula. Empieza el primer round. Buen cruce ambos. Buen cruce de ambos. Van a buscar el knockout seguramente. Ataca el Indio. Buen jump del coma. Buena combinación del coma. El látigo intenta. Buena. Buena combinación del comercio. Buena ход. Buena combinación del comercio. Lauroga. Buena. 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 Alexander está en la guardia el Indio intenta llave de brazo Alexander está en la guardia sigue en la guardia recupera energía sigue en la guardia ahí intenta terminan muy cansado Alexander vamos a ver si sale para el segundo ramo Alexander el coma o la Isola parece que no puede seguir más Alexander se está descomenzando y parece que no va más ganador por abandono Iván el Indio Trinidad David Amir Salto señoras y señores decidió no salir quien está en el rincón de color rojo así que saluden al ganador damas y caballeros ganador el Indio Iván Trinidad de las escuelas Vilamir en instantes nada más el último de los combates preliminares Luciano el Torito Pereira tendrá su frente a Facundo Hernández Vemos la repetición el gran ampaw de Alexander tiró todo ahí Barraca Daimán abrió sus puertas en Brasil 1248 y tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir reparar equipar y decorar tu hogar a través de un servicio innovador basado en una atención rápida y personalizada Barraca Daimán con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana Aprovechalas Bienvenidos a Chevrolet Salto hoy le voy a presentar el Onyx Joy partida limitada por 13.990 dólares que lo puede hacer financiado a través del banco HSBC 100% financiado El nuevo Onyx Joy cuenta con un motor de 4 cilindros de 1000 centímetros cúbicos caja de 6 velocidades doble airbag y ABS radio con MP3 y Bluetooth aire acondicionado vidrios eléctricos delanteros y dirección electro asistida Bueno me estoy despidiendo los esperamos en la avenida Valle y Blandengues 2210 con teléfono contacto 473 35597 Cuando vas a buscar una lata de Schneider también tenes que agarrar para tus amigos y así nacen los lanzadores de Schneider para Bigote para Lucho para Santi y usted ¿Y usted cómo se llama? ¿Princesa? Schneider es una cerveza que se hace con el tiempo justo y llega a vos cuando tiene que llegar Schneider más sabor más cerveza Lucho Lucho Rincón azul Luciano El Teodito Pereira De Binamil Rincón rojo Facundo El Huracán Hernández de López Faitán País Andú primer round se saludan arranca el Huracán buena ciguilla de golpes de parte Torito 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 entró con un triángulo vamos a ver qué pasa tiene pinta que termina y dormido no tapió no tapió no tapió ganó el Torito por su misión triángulo era sabido ganador ganador Rincón azul Luciano Torito Pereira de Binamil Guay ganador por su misión de triángulo ganador en el primer round y con la playa aplaudan al Luciano el Torito Divina no hay no hay ganador venganza bienvenido a la zona de contacto entra hagamos un pacto hasta que se sonpreste se la adelanto siente el impacto llega el momento llega el momento la prueba de resistencia es ganar o ganar el resultado de constancia ve por esa puerta llénate de ausencia tú estás preparado ve por la victoria siempre tranquilo mantén el enfoque no esperes a que el adversario venga y te bloque vea resistencia a quien sea venga no le gusta mucho hablar pero venga en tu reto un saludo a seguro de cualquier que quiere escucharlo en la América venga se la adelanto siente el intento de la América no esperas Barraca Daimán abrió sus puertas en Brasil 1248 y tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir reparar equipar y decorar tu hogar a través de un servicio innovador basado en una atención rápida y personalizada Barraca Daimán con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana aprovechalas cuando vas a buscar una lata de Schneider también tenés que agarrar para tus amigos y así nacen los lanzadores de Schneider para Bibote para Lucho para Santi y usted como se llama princesa Schneider es una cerveza que se hace con el tiempo justo y llega a vos cuando tiene que llegar Schneider más sabor más cerveza ¡Pelea principal de MMA! test round de 5 minutos por 1 descanso rincón azul rincón azul rincón azul Juan el Pil Duragraujo de Vilamil rincón rojo Alexis el patrón rusito Dos Santos de dos santos Argentina Argentina Ya vamos a comienzo Al combate Minutos afuera Pelea profesional de MMA Comienza el primer round Saludan, gesto muy bueno Se respetan mucho Los peleadores El pitbull va a una pierna Va a una guilletina Y logra Está en la media guardia del pitbull Consigue dar la vuelta El patrón Queda en la media guardia Es un azote El patrón Quiere intentar el pitbull No llega al brazo Una americana A ver si lo logra No lo pudo lograr Sigue en la media guardia En la guardia El patrón ruso Castiga al pitbull Intenta dar una llave Otra azote sobre el patrón Intenta y se acabó la pelea Y se acabó la pelea Esto no pudo completar Un salto uruguay Ganador por su misión ¡Señoras y señores! ¡Aplausos para el agredo! De Vilamil Uruguay Así está Con la moción a cuesta Ahora sí El aplauso para él Ganador Para efectuar una llave de brazos ¡Juan el pitbull ¡Aranco! ¡Aranco! En verano Las noches del siglo Suenan más fuertes A las 19 Sergio Hornos Con Te acordás A las 21 La marca Y a la medianoche Summer Hills En verano Las siglo y vos Siempre juntos Cuando vas a buscar una lata de Schneider También tenés que agarrar para tus amigos Y así nacen Los lanzadores de Schneider Para Bibote Para Lucho Para Santi ¿Y usted cómo se llama Princesa? Schneider es una cerveza Que se hace con el tiempo justo Y llega a vos Cuando tiene que llegar Schneider Más sabor Más cerveza Hace entrar en la jaula A Margarejo Esperamos por Quiroz Uno Magarejo Piliado Reconocido De Uruguay Ha peleado Con uno de los mejores De Argentina Ignacio El Missica Plonch Entre la jaula Sergio En el Duque Los De Sinjandú Argentina Segundos afuera Segundos afuera Primer round Primer round Primer round Buena combinación De Margarejo Globo interna Globo interna De Quiroz Globo Contesta Magarejo Buena combinación De Ternocaute Frontal Está buscando Abajo Magarejo Combinaciones Tres abajo Pueblos 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 Pelea profesional De kickboxing Buena combinación Abajo De parte Magarejo Miden De Quiroz Miden de Quiroz Estamos viendo Morado En la pierna De Margarejo De la slow Interna De Quiroz Una combinación Una combinación De Margarejo Low de Margarejo Esta pelea Parece que se va a terminar Final del primer round Miden de Quiroz Miden de Quiroz Segundos o fuera Segundos o fuera Segundos o fuera Comienza el segundo round Miden de Quiroz Marca la low Interna Magarejo Responde Quiroz Una high kick Una combinación Una combinación Ahora se aparta Como zurdo Magarejo High kick Buena high kick De Quiroz 3-2 Repite Final 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 Del segundo round Miden de Quiroz Aplausos Miden de Quiroz Miden de Quiroz Pelea de Quiroz Pelea de kick Boxing Profesional Son 3 rounds Son 3 rounds De 3 minutos Por 1 De descanso Último round Señores Saludo correspondiente Empieza Buen gancho Lio Low Buen a low Buen a low Combinaciones Perfectas De Magarejo Van al palo Buena pelea Para ambos Low 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 Por low Se para del zurdo Magrejo Porque ya le está doliendo a lo interno Se ve muy bien Una pelea bastante entretenida Para ambos El palo por palo Se van a jugar todo el último round Está cortado la cara El Magrejo Buenas combinaciones Final Esperamos La decisión de los jueces La decisión de los jueces La decisión de los jueces Señoras y señores Fallo Del jurado Dice Que es Empate Conozca Petrobras Somos la estación en la que siempre pensás Porque estamos muy cerca De tu casa O de tu empresa O de paso cuando vas a viajar Todos los servicios para vos En nuestro completísimo minimercado Y para tu auto Y para tu auto Porque siempre somos tu estación Turigal Turigal Sociedad Anónima Abrida Barbieri Y Blandengues Teléfono 41-310 Distribuidor en salto de Lubrax Cuando vas a buscar una lata De Schneider También tenés que agarrar para tus amigos Y así nacen Los lanzadores de Schneider Para Bibote Para Lucho Para Santi ¿Y usted cómo se llama, princesa? Schneider es una cerveza que se hace con el tiempo justo Y llega a vos cuando tiene que llegar Schneider Más sabor Más cerveza ¡Lanzar me Schneider! ¡Buenítez! Rinbon de color rojo Para Esteban Y el buen de Pereira Representa a Villanil Uruguay Rinbon de color azul Para Ezequiel Benítez quien defiende los colores del Caixi, República Argentina. Segundos, afuera. Ahora sí, campana, primer round. Ahora sí, campana. ¡Ahí chicos, llegados, 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 llegados. ¡L Viviani! ¡Se dañan. ¡Gracias! 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 ¡Vente, locos! ¡Dale, Esteban! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Dale, Esteban! ¡Dale! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Dale, Luzi, Luzi! ¡Dale, Steve, a salir! ¡Dale, Luzi! ¡Dale, Luzi, 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 Luzi! ¿Quieren salir del perímetro de la calle, por favor? ¿Quieren salir? ¿Quieren salir? ¡Vamos, Luzi! ¡ millón, Luzi, Luzi! Sí,ernen, Luzi, Luzi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vale, estímul! ¡Vale, estímul! ¡Vale! 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 ¡Vale, no! ¡Vale, no! ¡Final de Eternava! ¡Bien Esteban, bien! Atención, deja libre el perímetro de la cláula. Todos atrás, por favor, si son tan amables. Gracias. Segundos afuera. Segundos afuera. ¡Vamos Esteban! ¡Dale Esteban! ¡Dale Esteban! Que continúen aquí con la batalla. Segundo round. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Rensé! ¡Gracias! 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 P Yasmin Desde la competencia Te Op..." Segundos afuera. Segundos afuera. ¡Dale, Steven! ¡Dale, Steven! ¡Viva! 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 ¡Se viene el río! ¡Viva! 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 ¡Se va, se va, se va! ¡Señores y señores! ¡Se saluda por rivales! ¡Ahora sí! ¡Campano, tercer y último! ¡Viva! 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 ¡Recido! ¡Sinamente! ¡Vale, Esteban, vale! ¡Vale, Esteban! ¡Vale, Esteban! ¡Vale, Esteban, dale! ¡Vale, Esteban, dale! ¡Vale, Caminá, Caminá, que le ganá, Caminá, que le ganá! ¡Vale, vale! ¡Vale, Esteban, dale! ¡Vale, Esteban, dale! ¡Aguantalo! ¡Vale, Esteban, dale! ¡Vale, Esteban, dale, northern! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Me encanta eso! ¡Sigue así, sigue así! ¡Sigue así! ¡Dale Esteban! ¡Dale! ¡Sigue contigo! ¡Lava la cadena! ¡Lava la cadena! ¡Lava la cadena! ¡Dale! ¡Lava la cadena! ¡Dale! ¡Lava la cadena! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Ale Teban! Tranquilos ¡Gracias! 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 ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Fallo! ¡Muy rápido! ¡Campeón! ¡Este va! ¡De nuevo! ¡Viva! 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 Barraca Daymán abrió sus puertas en Brasil 1248 y tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar a través de un servicio innovador basado en una atención rápida y personalizada Barraca Daymán con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana ¡Aprovechalas! En verano, las mañanas de la siglo suenan más fuerte Para arrancar el día Number One Hits A las ocho, Pablo Silva con Power Al mediodía, con Estación Central El verano Las iglo y vos Siempre juntos Más de cien que ganamos Por peleador Por guerrero Ahora Ya Y a la jaula Bienvenido igualmente Marcelo Y Razan Reveñador Defendiendo los colores del binabil Otro Otro Que retorna A la jaula Después de mucho tiempo Después de mucho tiempo Defendiendo los colores del regal de la Sera Santo A la jaula Damas y calles A la jaula A la jaula A la jaula A Mario A la jaula A la jaula Segundos afuera Todo listo Campana Primer round A la jaula A la jaula Raza Listo Amor ¡Gracias! 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 Señoras y señores. Título del juego. Peso completo. Damas y caballeros. Por supuesto que sí. Aquí tenemos al ganador, Marcibo, el ganador, Ilaza. Así que hemos culminado esta noche. Esta noche, gran noche. Conte lo que hubiera, Marcibo. ¡Falcará! Gracias a todos por la tarde.